Un juez dictó auto de formal prisión en contra de Alfredo Arguelles por su responsabilidad en el delito de fraude genérico al Congreso de Jalisco en la 58 legislatura. Arguelles pasará por ahora este proceso en libertad debido al amparo que le concedió un juez federal y con el cual llegó a Puente Grande para hacer acto de presencia ya que no declaró y acordó mandar su versión por escrito como lo concede la ley. Arguelles deberá ir a firmar al libro de procesados del juzgado en los días que se lo indiquen y tendrá que pagar una fianza de 575 mil pesos en la fecha que sea señalado. Dicha cantidad equivale al daño causado al legislativo por el caso López Castro. Gracias por ver el video. Gracias.